Por primera vez en el Teatro del Bicentenario, uno de los bandoneonistas y compositores más reconocidos del mundo del tango, el maestro Néstor Marconi hizo quinteto, en una noche inolvidable. 16 de noviembre, a las 21.30 horas, entradas de 200, 250, 300 y 400 pesos en venta en boletería del teatro y en tuentrada.com. Teatro del Bicentenario, nuestro teatro, Ministerio de Turismo y Cultura, Gobierno de San Juan.